Sé que una fuerza te acercó hacia mí Aquella que endereza lo que se está por destruir Vivir y revivir El momento en que te toco Se anula el tiempo Irónico es poco Aquel estado se empecina en volver a aparecer Y cómo no lo puede hacer Te recuerda El capricho de pasar un buen rato Se enciende con tu peso de inmediato Sé que una fuerza te acercó hacia mí Aquella que endereza lo que se está por destruir Vivir y revivir El momento en que te toco Se anula el tiempo Irónico es poco Aquel estado se empecina en volver a aparecer Y cómo no lo puede hacer Te recuerda Te recuerda Te recuerda Te recuerda Uy, qué niñito más niñito Lennon Uy, está mirándolo Sé que una fuerza también me obliga a huir Carece de importancia No voy a desistir